¿Qué es el concepto de ABB? El concepto en ABB se conoce como ABB Ability. Significa un habilitador tecnológico para las soluciones digitales. ABB está organizado en cuatro grandes divisiones. La división de Electrical Products, la división de Robotics and Motion, la división de Industrial Automation y la división de Power Grids. Cada una tiene un foco importante, como su nombre lo indica. Nosotros como ABB estamos presentes en las dos importantes revoluciones que se están dando en este momento. La revolución industrial, la cuarta revolución industrial, así como también la revolución energética.